Hola amigos de Ciclo Boutique, bienvenidos nuevamente, aquí estamos ahora en el área taller específicamente, retomando lo que es un tema de mantenimiento, es importantísimo para que nuestra bicicleta siempre se mantenga a un 100% Hoy en día estamos ofreciendo nuestro mantenimiento premium Es importante recalcar que manejamos diferentes tipos de grasa para fricción, para rodaje Importantísimo también trabajamos a un 100% de la mano con los que son torquímetros Según torque que necesita cada pieza, según el fabricante Entonces ya lo saben, lo pueden encontrar solo aquí en Ciclo Boutique, mantenimiento premium Cordialmente invitados, pura vida